Gane, gane, gane ¡Mmm! ¡Huevón tiene espalda ahí! ¡Saco, saco! ¡Saco, saco, guana! ¡Robó la naranja! ¡Robó la naranja! ¡Oh! ¡Tenemos un bello! ¡No soy gache! ¡Oh! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No te le pegó en medio del combo! ¡Está bueno! ¡No te pegué en la mano! ¡Jajaja! ¡Está mejor aquí en la peca! ¡Es aquí en la peca! ¡Jajaja! ¡Está bueno mía! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pare mi chata! ¡Pare si me está! ¿De las patas? ¡No! ¡De las bichulas! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Me veí en la cabeza! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la huevo! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!